¡Aprovecha que es lo bicho hombre! ¡Es lo papá! ¡Y ahí está la salida! ¡Y esta es la bicha de Coyentes! ¡El tremendo volador arriba! ¡Vaya bicha! ¡Mira nomás! ¡Qué bonito! ¡Sí señor! ¡Vaya bicha! ¡Acárese mico! ¡Ahí está! ¡La bicha! ¡De Coyentes! ¡El volador! ¡Lo quiere abajo! ¡Lo tiene arriba! ¡Le apriete lo ciso! ¡La bicha es volada! ¡La bicha es corajuda! ¡En serio! ¡Como vaya sola sí señor! ¡Mira nomás esta tremenda bicha de Coyentes! ¡Amables amigos! ¡Lo que viene empieza bien acaba!